Amigos, aquí nuestra quinta entrega de Criticracia. Recuerden ustedes que la emoción más antigua de la humanidad es el miedo, y el miedo más antiguo es el miedo a lo desconocido. Por eso, este video trata de un bosque mundialmente famoso que seguro les interesará. No pueden perdérselo. Un caso real que deja muchas cosas para imaginar, seas creyente o escéptico. ¿Qué explicación le encuentras tú? Te dejo la liga del video. Recuerda que, apoyando Criticracia, ayudas al equipo de Estilocracia a producir más contenido de estilo para ti.